Un estreno lleno de momentos incómodos, errores y hasta fallas técnicas durante toda la transmisión. Después de mucha espera, por fin llegó la nueva propuesta ambiciosa del canal RCN junto a VIX, la casa de los famosos Colombia que logró generar altísimas expectativas por todo el éxito internacional de su versión en México, Estados Unidos, y por su insistente publicidad con las revelaciones de los participantes. Dentro de lo positivo, es un formato divertido, distinto y muy particular, porque se pueden ver las 24 horas del día en los 7 días de la semana y eso es todo sin censura. En Colombia jamás se había visto antes algo así, lo que es un gran plus que engancha porque, seamos sinceros, nos gusta el morbo y el chisme y eso ha causado bastante curiosidad. Yo no había visto las otras versiones y entrar a que charrear la plataforma, ver qué están haciendo en los 9 canales, minuto a minuto es bastante entretenido. Un show conformado por 22 participantes entre grandes estrellas de las redes sociales y los medios, otros que apenas ni conocemos y quienes compiten por 400 millones de pesos. El trabajo que hizo Cristina Hurtado fue impecable, quien demostró su experiencia ante las cámaras y como era de esperarse, pues se llevó los aplausos de los internautas como de los televidentes en redes sociales. Además, lucía hermosa con un vestido plateado que le hacía ver hasta su figura demasiado espectacular. En cuanto al debut en la presentación, tanto de Carla Giraldo como de Lina Tejero, lo hicieron bastante bien, por momentos se les notó un poco de tensión y nervios, pero pues nada grave, con el paso del tiempo de seguro que le van a coger el ritmo y ya ni se les notará. Por otro lado, en lo negativo hubo varios problemas técnicos durante la transmisión en vivo. Se presentaron fallas en el sonido, se filtraban audios de los micrófonos. Por momentos los participantes no tenían micrófonos y no hubo una conexión entre los participantes y las presentadoras. Buenas noches, jefe. Un gusto saludarlo. Jefe, muchas gracias por esto. Gracias, mi amor. Increíble. Porque no se escuchaba nada, se veía súper desordenado, como si estuvieran improvisando, y para un canal que lleva tantos años con realities, pareciera que fuera el primer. Cada vez que suene esta alarma... Me conflictó mucho ver demasiados errores. Me dio angustia pensar en el estrés que pudo haber generado a todo el equipo de producción. Y qué decir del ingreso a la casa. La puerta no funcionaba, nadie les ayudaba, se escuchaba que no podían, esos tiempos muertos son mortales en televisión. Facilito se aburre el televidente, cambia de canal, se apaga el televisor y ya. Hola. Se sintieron las dos horas de transmisión, en vez de ser impactante, por momentos resultó ser aburrido y extenso como la presentación de cada uno. Pero de unas charlas que sobraban debieron hacerlos entrar más rápido y para los que faltaron por presentarse algo más intrigante. Los mezclaron como si ya supiéramos quiénes eran, pensé que iban a ser más famosos, porque una desventaja para ellos es que pocos los conocemos y no tuvieron el tiempo de comentarles ni a sus seguidores para que los apoyaran. Recordemos que es por votación que ganan o van saliendo. Se les perdona porque es el primer capítulo, es un nuevo formato, claramente la atención de que es un programa en vivo que va enlazado con VIX genera demasiada adrenalina. Déjenme saber a ustedes qué les pareció. ¿Les gustó? ¿Valió la pena la espera? ¿Se lo vieron? ¿No se lo van a ver? Si es la primera vez, déjenme saber desde qué ciudad, desde qué país están haciendo la sintonía. Mi nombre es Maritza Ariza y aquí como siempre con la mejor información de la cultura del entretenimiento. Este programa, por supuesto, que ya tengo un video en el que estuve en el estreno allá en el RCN, para que ustedes conozcan ratitos curiosos directamente de los participantes. Así que bueno, aquí por lo pronto, les mando un abrazote hasta donde se encuentren y nos vemos en un próximo video.